Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos acá! En Proverbios, capítulo 1, versículo 33, el Señor dice, El que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Quiere usted vivir confiadamente? ¿Quiere usted andar tranquilo, sin temor de los ladrones, sin temor de la pandemia, virus chino? Pues oiga la palabra de Dios, y usted vivirá tranquilo, sin temor del mal. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes, y serán diez veces mayores.